Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Profesionales del derecho asisten a una mujer oriunda de Colonias Unidas que quedó en silla de rueda por presunta ineligencia médica. Estamos abocados a lo que es la representación en la parte penal y civil de lo que le sucedió a la señora Nancy Johanna Selembra, que fue intervenida en el sanatorio alemán de Obligado por hernia de disco y resultó, al término de eso, ella no siente las piernas y está en la situación de cuadriplejía actualmente. Estamos casi a cuatro años de lo que le sucedió y dos años que la causa penal que iniciaron sus anteriores abogados estaba durmiendo en lo que es Fiscalía Zonal de Colonias Unidas y ahora está en la unidad 10 de Francisco Martínez que hizo muchísimas diligencias, hoy teníamos una audiencia con él y se pospuso y para ese efecto es lo que vino la señora. Lo nuevo que tenemos son los resultados de lo que dictaminó Junta Médica y es por eso que estamos pidiendo la imputación de este que es médico pero no neurocirujano. Eso sí, él es médico, no tiene la especialidad y la Junta Médica dictaminó que solamente neurocirujanos como traumatólogos son los únicos encargados que pueden hacer ese tipo de intervención que se llama la minectomía. Y eso también, si nosotros en la parte penal no seguimos lo que es la conducta en el ejercicio de la medicina, entonces lo que estamos es callando de que médicos sigan haciendo este tipo de negligencia. ¿Por qué? Porque si yo abogada, la doctora acá también presente, comete algún ilícito están ahí siempre la justicia o también los medios de prensa para recriminarnos que estamos y con el agravante que conocemos nosotras las leyes y él es el agravante que él tiene que salvar vida no empeorar la situación de la salud de cualquier ciudadano. Las hernias están prácticamente en el mismo lugar, no le tocaron luego, hablando mal y pronto. Y ahora nosotros estamos pidiendo imputación de los médicos. Todas las defensas dilatorias que presentaron los representantes convencionales tanto como del sanatorio alemán donde fue intervenida quirúrgicamente la señora como por parte de los representantes de los médicos que intervinieron quirúrgicamente a la señora Johanna Fellen en aquel momento donde ella sufrió como consecuencia la lesión de la médula y entonces quedó en estado de cuadriplejía. Ya de eso pasó cuatro años prácticamente, dentro del proceso penal no se avanzó casi nada. A cuatro años del hecho piden la imputación de los médicos investigados y piden justicia por la señora Nancy Johanna Fellen, quien es oriunda de la localidad de Obligado.